Paran, paran, pam, pam Pero, ¿qué va a hacer? ¡Mari! ¡Nos pago! Paran, paran, pam, pam ¡Arribe! ¿Tú estás apurada? ¡Morra! ¿Marta, te puedes poner acá al costado del reto? ¿Cómo se escribe Mali? Ah, va a poner Javier ¡Dobre, P, I! ¡Dobre, P, I! Y para eso hay que... ¡Ay, ni un gordito siquiera al final de tiempo va a poner! Si ustedes hubieran estado, ustedes hubieran insulado ¡Vayan, vengan! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz cumpleaños hermanito! 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 Gracias por ver el video.